¿Qué película fuimos a ver este? La de la pasión de Cristo, ¿no está creado? Nos fuimos a Centro Magna, Veneza Y de ahí fuimos para allá De allá, que no teníamos la vida a trabajar La de la pasión de Cristo, ¿no está creado? La misma siempre El tigre en los baños Acá se salía hace nada Jajaja